de Noticias S.N. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias S.N. hoy martes 12 de septiembre. Les acompañan Jessica Hasbun y Jamel Canan. Saludamos a quienes nos sintonizan aquí en el país y por supuesto en el exterior a través de nuestro canal de YouTube. La orden del gobierno de suspender por completo la emisión de visas a ciudadanos haitianos y las demás medidas adoptadas por el conflicto por el río Masacre genera malestar entre nacionales del vecino país que reciben de ese lado de la isla, mientras el grupo nacionalista demanda acciones puntuales de las autoridades. Jaycee Capellán nos amplía los detalles en directo desde la avenida John F. Kennedy. Gracias a CES para haitianos residentes en el país, la suspensión del visado dominicano en esa nación y las demás medidas implementadas por el gobierno por el conflicto generado por la construcción de un canal en el río Masacre son injustas y egoístas. Lo justo es sacar una línea del canal, no se va a secar el canal, o sea, no va a secar el río. Incluso ese canal, si lo hacen y no le pongo un control, lo que se puede ayudar a lo que es que se puede hacer. Es que el país es lo que se puede hacer, que la República Dominicana y Haití entran en una circunstancia tan cruel como ahora. Mismo parecer tienen representantes de gremios que acogen a los migrantes, quienes explicaron que la suspensión del visado dominicano podría aumentar la migración irregular hacia este lado de la isla. Muchos inmigrantes de los consulados dominicanos haitianos están sacando sus pasaportes para regularizarse, por lo menos tener una visa, ¿entiendes? Y ahora ya se está paralizada la visa, entonces es un tema, estamos realmente preocupados por eso. De su lado, el presidente del Instituto Duartiano, al respaldar las nuevas medidas del gobierno, señaló que las autoridades haitianas sí aprobaron la construcción del canal en el río Masacre, ya que la obra fue autorizada por el fenecido presidente de ese país, Jovenel Moïse. Nosotros hemos abogado y abogamos hoy porque se le preste la mayor atención posible a la frontera. El país no tiene ningún problema que supere la situación haitiana y la frontera dominicana. Las gerencias de empresas de transporte que viajan hacia Haití indicaron que están a la espera de la decisión del gobierno sobre el cierre total de la frontera norte por la construcción del canal para redirigir sus rutas o tomar otras medidas en caso de ser necesario. Asimismo, señalaron que desde que inició la crisis sociopolítica y económica en Haití, su clientela se ha reducido en hasta un 30% y temen que estas cifras siguen en aumento. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jessy, gracias. En tanto, aumenta la tensión en el paso fronterizo de Dajabón, que se mantiene cerrado mientras solo pueden pasar a territorio haitiano los inmigrantes que desean regresar a su país. César Montesinos nos amplía desde el Puente Binacional. Buenas tardes, César. Muchas gracias. Así es como ustedes adelantan. Tensión y desesperación es lo que se continúa viviendo aquí en la zona fronteriza, específicamente entre Dajabón y Juana Méndez. Son cientos y cientos de extranjeros de nacionalidad haitiana que llegan diariamente hasta Dajabón para regresar a su país a través del punto fronterizo, según se ha podido constatar. Todo el tiempo. El presidente, si tomó esa decisión, es porque sabe que conviene. Es lo que yo pienso. No puedo regatearle eso a nuestro señor presidente. La reclamación del presidente dominicano es muy buena. Es verdad que nosotros necesitamos un canal, pero no es así. Y una cosa es que la autoridad dominicana y la autoridad haitiana pueden adjuntar para resolver su problema. ¡Somos dominicanos! ¡Y no tenemos miedo! ¡Somos dominicanos! ¡Y no tenemos miedo! Mientras que donde se está construyendo el canal, varias autoridades haitianas, incluyendo policías y escuadrones, han llegado a tratar de proteger a los que allí laboran presuntamente. Esto ha motivado al gobierno a mantener cerrada la frontera. Es toda la información que tengo por el momento desde Dajabón. Vuelvo a los estudios. César, gracias. Y continuamos en Dajabón, donde un duro golpe representa para la actividad comercial la falta de operatividad del mercado binacional de acuerdo con propietarios de negocios cuyas mercancías se encuentran varadas y podrían dañarse en los próximos días. Los comerciantes esperan que se hagan efectivas las iniciativas del gobierno para mitigar el impacto del cierre de la frontera. Vladimir Nunes, el 10. Gracias, buenas tardes. Este martes el mercado binacional arriba su séptimo día inactivo en sus operaciones sin que hasta el momento se vislumbre una solución en lo inmediato. Situación que complica enormemente las finanzas de los comerciantes en la zona que ven paralizada su inversión en mercancías. Bueno, aquí no hay una suma exacta de la cantidad de millones de pesos que se van a pedir aquí precisamente en Dajabón de productos que no aguantan más de una semana para venderlo. Hay productos que aguantan, pero hay otros productos que no aguantan. Aunque todavía no precisan las pérdidas que se generan diariamente por la paralización del mercado, los dueños de negocios afirman que la medida gubernamental lesiona severamente su economía. Dajabón depende del mercado binacional. Ese intercambio de comercio que tenemos, si se cierra y sigue como está, nos afecta un 100% al comercio. La operatividad del mercado binacional beneficia a cientos de familias directas e indirectamente en esta provincia. Porque tengamos todo pedido, embutido, todo, todo, todo pedido. Bueno, yo lo veo feo, ¿me entiendes? Pero lo que yo gustaría, que las autoridades de aquí y de allá ponen un acuerdo para ver cómo pueden abrir eso, todo eso. Aunque la disposición del gobierno les afecta, los comerciantes respaldan la iniciativa. Hay que apoyar porque uno tiene que darse a respetar y la verdad ellos se están saliendo de su tiento. Uno tiene que saber que uno es dominicano, es dominicano. Aunque el afecto del gobierno les respalda la medida del gobierno. Tenemos que estar de acuerdo, claro que sí, 100%. En medio de esta situación, el gobierno comenzó a hacer un levantamiento de las mercancías que con el tiempo pueden dañarse. Estoy haciendo un inventario de los productos que tienen en almacenes para comprarlos vía INEPRE. El Estado Dominicano va a adquirir esos productos para que estos comerciantes, estos productores, los hagan perjudicados con estas medidas. La asociación que nosotros dirigimos, hemos perdido unos 800 y tantos sacos de ají morrón, unos 700 y tantos de ají cubanela. Ante este panorama en la frontera, los dueños de esos negocios aspiran a que el cierre del mercado binacional no se prolongue por mucho tiempo para que se reactive la actividad comercial en esta provincia de Dajabón. Es la información que tenemos. Retorno contigo. Vladimir, gracias. Y continuamos con el tema, ya que el PLD expresó su respaldo ante cualquier decisión que se deba tomar para que se resguarde en los servicios hídricos del país. Sin embargo, criticó al gobierno y lo acusó de no tomar las medidas a tiempo, ya que ese conflicto se originó desde el 2021. No es hoy que se debe tomar la solución inmediata. Debió de tomarse en el 20, en noviembre. Debió de tomarse en el 21, todo el año 21, que había presidente en Haití. Ahora, ¿qué se puede hacer? Tomar las medidas de seguridad nacional que los gobiernos tienen que hacer y eso tiene consecuencias. El PLD puso a disposición del gobierno sus técnicos para buscar una solución a la problemática lo más pronto posible. Agentes de migración detuvieron a 13 haitianos indocumentados que viajaban en una jipeta a la altura del kilómetro 15 de Aswa en dirección hacia Santo Domingo. Los extranjeros eran transportados. Un hombre identificado como Quirobel Ramírez Merán, de nacionalidad dominicana, quien fue arrestado. En otro operativo fueron detenidos 163 haitianos indocumentados que se encontraban en los barrios Las Flores, El Mimero y El Oco de Agua en Constanza. Según el corresponsal, Frank Mancárcia, las autoridades realizan operativos simultáneamente como parte de detener a aquel que se encuentre de manera irregular en el país. Un hombre que era buscado por su implicación en un homicidio cayó abatido en un enfrentamiento con agentes policiales en Puerto Plata. De acuerdo con la policía, Juan de Dios Gómez López participó en el homicidio de Michelle Vázquez, empleado de la Corporación de Acueductos Cercantarillados de Puerto Plata. Tres días después del homicidio cayó abatido en un enfrentamiento con los agentes policiales Anfri José Rómulo, que también estuvo involucrado en el crimen. Un motorista ultimó a otro de dos disparos mientras se desplazaba en su motocicleta en el barrio Villa Fundación, en la provincia de San Cristóbal. La víctima mortal fue identificada como Antonio Arias, alias El Guardia. Ellos venían discutiendo, él y otro motor de allí de la esquina, y aquí fue que hubo el instante del disparo. Supuestamente no lo vi bien, pero le dieron uno en la cabeza y otro en el pecho. Él era un hombre que no le había hecho daño a nadie, pero apareció el accidente. Pero él era un hombre amigo mío, era para el que a dos de motocicletas en la gallera de la 27, pero todavía se desconoce el caso. El suceso ocurrió alrededor de las nueve de la mañana y no fue hasta el mediodía cuando fue levantado el cadáver. Nos vamos a Marruecos, donde ya suman más de 2.900 muertos por el devastador terremoto que hoy generó varias réplicas. De nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Gonzalo Wancha, nos amplía en exclusiva desde la zona devastada en Amizmiz. Saludos. Estamos en Amizmiz. Ha pasado la cuarta noche desde el terremoto sin réplicas, pero las horas siguen pasando y eso merma la esperanza de encontrar a supervivientes entre los escombros. En estas regiones, eso es algo muy importante, en la provincia de Alaúz. Aquí se concentran prácticamente la mitad de las más de 2.800 víctimas mortales que ha dejado este sismo. Son números que irán creciendo porque hemos podido confirmar que hay regiones, aldeas, pueblos a los que aún no ha llegado ayuda y en las que aún hay muchas personas bajo los escombros. En estas regiones, hemos de decir que, al menos en las últimas horas, se ha registrado un boom de solidaridad, una eclosión que, a medida que se despejaban las carreteras que conectan a esta zona montañosa, se inundaran de camiones, coches, vehículos de particulares que llevan todo lo necesario para establecer nuevos hogares para aquellos que lo han perdido todo. Hablamos de cochones, muebles, alimentos y agua. Son regiones sin electricidad en las que la gente sigue esperando que los dispositivos internacionales que el ejército de Marruecos coordina lleguen. Recordemos que ya están funcionando asistencia de rescatistas de España, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Catar. Marruecos ha dicho que no acepta más intervención humanitaria extranjera, ya que hay que determinar las prioridades. Lo que hemos podido confirmar es que hace falta más ayuda. En los campamentos como este, en los que decenas de miles de personas siguen viviendo sin nada, la indignación y el sentimiento de abandono continúa creciendo. Desde Amizmiz, Gonzalo Guanchá, para Alianza Informativa Latinoamericana. Pasamos a otra tragedia en un país africano. El ciclón Daniel, con vientos de hasta 180 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 250 mililitros por hora, acompañadas de tormentas eléctricas e inundaciones, ha provocado al menos 2.000 muertos, según ha anunciado un portavoz militar. Además, podría haber entre varios miles de desaparecidos. Hay hasta 5.000 desaparecidos solo en la ciudad de Derna, la más afectada, según las autoridades. Les recordamos que usted puede mantenerse informado a través de nuestra cuenta de Instagram. Síganos, arroba S&N 24 horas. Y también estamos en TikTok. Ahí puede seguirnos y encontrar todas nuestras informaciones actualizadas. S&N 24 horas es nuestro usuario. En breve, aumentan internamientos.